Hemos convocado hoy esta conferencia de prensa para expresar nuestra más absoluta indignación y repudio por esta afrenta que significa ver al cabo Poblite paseando libremente y sonriendo sin ninguna medida de seguridad por las calles de Zapala. Esta violación de las condiciones de detención de un asesino condenado a prisión perpetua es algo que no podemos tolerar de ninguna manera en tanto que docentes, en tanto que ciudadanos y exigimos al gobierno de la provincia de Neuquén que Poblite sea trasladado a una cárcel federal a lo que no nos ofrece el sistema penitenciario de la provincia condiciones de garantía para que no se viole su situación. Esto produce una gran angustia en nuestros compañeros una gran bronca, indignación y por eso es que además vamos a sostener nuevamente la necesidad de que se avance en la causa 2 por la cual deben ser juzgados toda la cadena de mandos que actuó aquel 4 de abril en la represión de Arroyito y que por supuesto converge en la responsabilidad política ideológica en el ex gobernador Solche. Quiero decir que también tengo mucho miedo porque en la provincia de Neuquén no tenemos garantizado ni mi familia, ni yo, ni todos los testigos que estuvieron en la causa Fuentealba 1, que fue la condena a prisión perpetua de Poblite, no tenemos garantizado nuestra integridad física. Y el señor gobernador, hoy el señor Zapac, no ha salido a dar una sola explicación hasta el momento de por qué ocurrió esto. No me cabe otra cosa que pensar, que fue lo básico que dijo mi hija menor de 15 años, Ariadna Fuentealba, que fue decir, mamá, si pudo salir a la luz del día es porque lo hacía antes también. Eso significa que está existiendo un pacto real de silencio para Poblite. Ese pacto de silencio para Poblite significa que tiene una alianza con el poder político de la provincia para que no avance la causa Fuentealba 2. Vamos a pedir, seguir pidiendo justicia, justicia completa. Y que ningún asesino que esté libre va a permanecer por mucho tiempo libre. Le pido al Ministerio de la Nación de Seguridad que intervenga en la provincia realmente porque no podemos confiar en la seguridad de la provincia de Neuquén. En Neuquén hay una red, un entramado de complicidad entre el poder político, el poder judicial y la corporación policial. Si no hubiese sido por la venia del poder judicial, Poblite no hubiese estado en Zapala detenido. Si el poder judicial, desde un primer momento, no quiso jamás investigar la responsabilidad del exgobernador Sovich. Vamos a denunciar este hecho a la Confederación Sindical Internacional. que la CTA se suma en todo el país a las acciones y vamos a definir una jornada específicamente en la que vamos a estar reclamando junto con los compañeros de Neuquén, junto con los docentes de todo el país representados por CETERA, fin a la impunidad que el responsable del asesinato material pague en una cárcel común la responsabilidad que le cabe y que haya juicio para determinar la responsabilidad de política y la de quien fuera gobernador en ese momento. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.